el algo que se llama Monólogos sin propina. Adrián Chicho Fran está con nosotros. Bienvenidos. ¿Cómo estás? Feliz Día del Emprendedor, porque es que ustedes realmente sí, desde la comedia armaron todo un andamiaje gigante. Qué lindas palabras, andamiaje. No, pero sí es un andamiaje. Ya hay bar, ya había, yo me acuerdo que había una especie de barril donde ponían ahí el papelito. Sí, claro, tenemos a Merch también. Claro, cuando hacíamos, grabábamos acá en Telemedellín con ganas de volver. Estaba de presidente Rojas Finilla. Oígame, yo quisiera que empezáramos por el principio. Ustedes propusieron eso a Telemedellín, en Telemedellín alguien los vio, ustedes ya se conocían. ¿Cómo fue la cosa? Adrián tiene la versión. Gracias por tu pregunta. Bueno, todo comienza hace nueve años en donde con Frank, él tenía un espacio en un bar, pero quería remodelarlo. Nos reunimos y al final armamos otro cuento que se llamó Monólogos sin propina y luego invitamos a Chicho, a Hugo y nos empezó a ir muy bien en los teatros. Entonces dijimos, grabemos un programa de estos y mandemos el piloto a Telemedellín. Así fue, en un DVD. Ah, no te puedo creer. Y lo trajimos acá. Eso era Cristian Cartagena en el momento, el gerente. Y él, con todo el amor del mundo, tuvo ese proyecto siete meses guardado en un cajón. No, hay que decir una cosa. Hay que decir una cosa. El que estuvo fue en el cajón de Jaime Moreno. Ah, sí. Estuvo en el que nosotros vinimos a una reunión con Jaime Moreno. Yo trabajaba aquí. Sí, sí. Y vinimos donde Jaime Moreno y dije, Jaime Moreno, ¿qué digo Cristian? Pues del programa. Es que a verlo aquí. Y sacó ahí un bolso de... Papá, pero no lo sacó. Está muy cortado. Y se les vamos a llevar y sacó. En el cajón de proyectos que no van a salir en televisión. Ahí se la termina con que lo vieron y como, ah, muy bacano. Porque el piloto lo hicimos con plata de nosotros, pues. Obviamente. Muy bacano, pero no hay plata. Ustedes verán. Si quieren, graben más de eso. Y acá lo ponemos. Y así duramos 13 capítulos sin recibir absolutamente nada. Ni Nacho Vidal aguantó 13 capítulos. Ni venga a decir a conocer. De cuenta básicamente de Jorge Cerna, el punto link, que está ahí atrás. Él está calladito por ahí, pero ahí está. De cuenta él. Lo duro es que todo era una cadena, porque acá nos decían, acá no hay plata. Y nosotros le decíamos a Jorge, hey, no hay plata, pero necesitamos grabar esto. Pero sí cobran esto. Y todos eran, hey, no hay plata. Entonces fue un proyecto muy bonito en el que no había plata. Claro, pero ningún camarógrafo recibió plata, ni el sonido, ni el editor, nadie. Ahora entendemos... ¿Cuándo empezaron a recibir plata? Después de 13 capítulos. El año pasado. El año pasado. Ahora entendemos por qué la mitad de los monólogos hablaba del tema de la pobreza, y que el Twingo, y que no hay cuantas. Eran puñas para la Gerencia. Pero bueno, eso se convirtió en uno de los programas más vistos de Telemedellín. Se dieron a conocer un montón. Yo creo que hemos marcado historia como el más repetido también. Sí, sí, lo repiten tanto. La gente nos ama tanto. Y después entonces dijimos, también pensamos y tuvimos sueldo, ¿cierto? Qué bacano, qué sueldo y tanto. Entonces, ¿qué hacer? Pero nunca... Pero venga, venga, espera a ver. Los llamaron de ahí y les dijeron, muchachos, les vamos a empezar a pagar. Contratados. No, eso fue así como negociante de paisa. Como, ¿cuánto vale eso, pues? ¿Cuánto van a pedir a ver por eso? Y fue así un tira y afloje en donde nos tocó aflojar más de lo que tiramos. No tiraron mucho y no quedaron. Pero ya después dijimos, para resumir el cuento, dijimos, qué tan bueno que estamos pagando. ¿Qué hacemos para perder plata? Entonces montamos un bar. Sí, porque dicen, sí, sí. Eso fue eso mucho después. Pero venga, rápidamente, Monólogo sin propina, como dice Aleja, se volvió en el programa más importante de Telemedellín, más visto. Las repeticiones empezaron a verse en YouTube, una cantidad de cosas. Eso, eso que... Pero además tenemos un récord y es que hemos sido nominados aproximadamente... ¿Cuántas trece veces? Nueve veces. O sea, los premios India, Catilana, Catilana, Catilana. ¿Y cuántas veces han ganado? Las uno. Franguna en solitario y nueve con Monólogo. Un año perdido, pues. Un año doble. Es hermoso. Perdí a las cuatro y media y a las seis. Pero además que la de las seis, sí, de pronto... Y luego tres años consecutivos. Ahorita hablamos de la pérdida, al momento del programa de cocina, que también hay una pérdida... Ay, ¿qué decirle programa de cocina? Por favor, porque es que también hay una persona que es importante para nosotros en este equipo que está en MasterChef, que le estamos haciendo mucha fuerza, pero ahorita que hablamos de ese tema. Entonces... Ah, no sabe, ya la eliminaron. No, 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 no desespoilé todavía, hombre. Ah, Vicky, claro. ¿De quién están hablando? ¿De quién están hablando? De Vicky, que está en la origen en este momento. Sí. No, me diga que no sabía. Ah, pero Vicky, ¿ya que me llaman? ¿O qué? Vicky, ¿no? Sí, sí. Tomando el algo. Y ya hace parte de este programa. Está muy bueno. Ya mañana vuelve. Está bueno que la has recuperado. Vamos a tenerla de vuelta, vamos a tenerla de vuelta. Pero antes de seguir, yo quiero que cada uno nos cuente cómo empezó en el mundo de la comedia. Adrián. Adrián, empieza tú, por favor. Historia de la Patria. El más viejo. Siempre empezamos. Es un homenaje en vida. Es que ya lleva, Adrián lleva un rato. In memoria. Yo empecé siendo cuentero. Ok. Y a la vez estudiaba música. Sí. Y entonces salió la pelota de letras de Andrés López. Y ahí me di cuenta que él también era cuentero y que le iba muy bien haciendo comedia. Y yo dije, pues yo quiero hacer eso también, además porque pagaba mejor. No, pero completamente. Además, esa pelota de letras fue un boom. Sí. Adrián dijo, yo también quiero comer tres veces al día. Exactamente. Y entonces así fue como empecé ya hace muchos años y desde ese momento hasta hoy sigo pedaleando. Bueno, y Chicho. Chicho. Yo empecé porque me invitaron ellos realmente. No, no, eras comediante o nunca lo habías visto. Yo trabajaba en Teleantioquia en ese entonces. Entonces fui al espacio de Frank. Ok. Y Frank me seguía en Twitter. Y yo te sigo. Y yo, ¿cómo haces? Y yo te sigo. Y me hace reír mucho. Y te invito. Y me invitó a presentar. Y yo había hecho ahí stand-up un poco. Y había hecho algún taller. Y yo le dije, bueno, hágale. Le acepté así. Vamos a presentar. Y me fui a presentar. Pero a ser host del espacio. Pero el host también cuenta unos chistes. Y una medio rutina. Los mismos un mes seguido porque no tenía muchos. Entonces, y yo, acá no. Y después llegó Monólogos y ellos me dijeron, no, venga, venga, que igual nosotros le ayudamos, le enseñamos. Y me han ayudado. Yo soy comediante, gracias a estos dos más. Chicho, pero ¿qué tal es aprender a hacer comedia? Porque me parece que es de las cosas más difíciles que existen. Hacer reír. No, es muy difícil. En serio, es muy difícil. Yo, si no estuvieran ellos dos, yo estaría manejando taxi todavía. Yo se los agradezco infinitamente a ellos. Pero así es. O sea, la historia resumida es así. Hubo momentos en que Adrián y yo también queríamos manejar taxi. Porque al principio, cuando empezamos, nos iba suave. O sea, la primera vez nos quedaban como, ¿cuánto fue? 15 mil. 15 mil para repartir entre los dos. Hicimos un lleno en el teatro, pero dijimos, vamos a darle a los comediantes comidita, vinito en el camerino. Y ahí se fueron las... Y 70 mil pesos a cada uno. Y después de eso, cada uno de los que organizamos la vuelta, nos ganamos 15 mil. Y me pagaron. Ya para la otra función. Adrián, haga las crispetas y las lleva ya para que le... ¿Sabes qué fue lo bonito? Que ese día me pagaron melo. O sea, yo vi, yo vi. Yo a estos hermanos les fue muy bien. Vino y tabla de qué. Sí, claro. ¿Cuándo? Pues yo todavía tengo esa foto, esa tabla de qué. Y qué chima negociante. Todo el mundo llevaba más plata que nosotros. Que algo de los que estamos. ¿Y cómo arrancaste vos? Porque justamente vimos en televisión hace muchos años cuando realmente eras flaco. Pero estoy tratando de volver a... No, pero estás muy cuadrado. Yo empecé como en el 2010, 2011, en una convocatoria que hicieron los Comediantes de la Noche, un programa de RCN. Sí. Que la idea era descubrir nuevos talentos. Y me metí ahí como por... Pues hubo como una maniobra mística. Porque la que era cajera donde yo trabajaba fue la que vio el comercial. Y me dijo, ve, viste que se va a postular gente y entran al programa. Y yo, ah, no, no, es que metete. Y yo, no, que va a servir para eso. Porque es que es muy diferente mamar gallo entre amigos y tal. Sí, hasta la nivel nacional. A uno pararse y un montón de gente que está esperando. Y que en ese momento Camargo, Riaño, pues ya llevaban un rato haciendo eso. Es muy bonito porque después de esa experiencia, Frank, la casa que tiene ella ahora fue donada por él. ¿La casa de él? ¿La cajera, no? La cajera. No, hasta está en Estados Unidos, está mejor que en otro. Ah, bueno, bueno. Entonces ahí ella me metió a eso y ya empecé a hacer la convocatoria. Entonces resulté ganando acá en Medellín, perdí la final en Bogotá. Y ya de ahí como que quedé con el bichito de... Perder. Ah, de perder. Y como que... ¿En qué manera de perder? Porque ya me empezaron a decir como... O sea, todo el mundo pensaba que yo era comediante y yo era un vendedor de ropa allí en un centro comercial. Y entonces como que me lo fueron diciendo tanto que yo como que ya estaba en un momento de... Pues me lo va a asumirlo, sí. A ver cómo me va. Y ya me metí en eso y ya llevo que un buen ratico en esto. ¿Cuándo sintieron ustedes, uy, la rompimos? ¿O todavía no lo han sentido? No, no, claro que sí que ustedes dijeron, uy, ya todo el mundo me habla de monólogos, todo el mundo lo ve. Para mí el primer capítulo que salió en Telemedellín, yo creo que ahí fue como mostrarnos más a la luz un fenómeno que estaba pasando en el teatro. Pues igual nos presentábamos en un teatro pequeño, pero le cabían, por decir algo, 90 personas con silla y mesa. 120. Y de a poquito dijimos, no, entonces mesa no, para meter más sillas. Entonces, claro, cada rato se hacía esa fila hasta el Parque del Pueblo. Entonces ya la gente era como, pues allá montaron una iglesia cristiana. ¿Qué es lo que están haciendo allá? Una pirámide. Y ahí fue creciendo. Esto era muy bonito, pues, para mí era muy emocionante como llegar ahí en el tuinguito en esa época y ver la fila de gente, porque uno decía, mágica, vamos a meter 90, 100 personas, 120, hacer doble función. Miércoles. Se fue creciendo el fenómeno. Sí, sí, que es pesado. Hay un momento que no sé si ustedes se acuerdan, muchachos, es la primera vez que fuimos a Pereira al teatro Sanqueago Londoño. Se llenó el teatro, nosotros salimos a saludar y la euforia de la gente nos metía esa y nos abrazamos en el escenario, no sé por qué. Creo que fue terminando el calentamiento, nos abrazamos y Adrián dijo, y dice que, muchachos, esto no nos había pasado nunca, ¿cierto? Y yo volteé y Fernando y Luis que... Ese fue el momento. Para mí ese momento fue un momento que no... Es que dijo... Sí, yo me acuerdo que yo lo dije. No fue capaz como de decir nada más y yo como que, ay, muchachos, esto ya es como muy en serio, porque era que estábamos afuera de la ciudad, no sabíamos que en el eje cafetero sí se veía Telemedellín, pero eso que sentimos ese día, yo creo que ahí... Es que uno es muy criollo, entonces cuando va a otra ciudad y ve como que está pasando algo, como que... Ese día fue muy teso, esa primera idea. O sea, bacano sentirlo acá, pero afuera, porque digamos que uno tiene menos alcance, menos como forma de darse a conocer en otro lado, entonces ver un teatro lleno en otra parte es como... Tiene que ser una cosa muy bonita. Brian está con nosotros en la línea. Brian, hola. ¿Qué más es Alejo y Aleja? ¿Cómo estás? Bien, gracias a Dios, acabo viendo el programa que nunca me lo pierdo. Gracias, hombre. ¿Alguna pregunta para estos invitados? Seguramente usted como buen fanático de Telemedellín los ha visto. Sí, claro, yo los... yo los... yo los vi a ellos en un programa de PDRCN de... un programa de cocina. Sí, yo nunca con ellos tirón y más es que yo era pegadito a ese programa porque ellos son unos grandes personajes, unos grandes comediantes, excelentes, los felicito, sigan así. Gracias, Brian. Gracias, Brian. Gracias por llamar, hermano, por estar pendiente. Bueno, pasemos a esa experiencia. El primero fue Frank, te llamaron, te fue muy bien allá, te volviste un... digamos una especie de fenómeno, una celebridad y ahí comenzaron a llamar a cada uno de ellos o usted allá ya dijo, vea, yo tengo dos amiguitos que también cocinan. ¿Cómo fue esa vaina? ¿Cómo llegaron los tres a estar ahí? No, es que de ese canal, como acá todo toca cubrirlo, de ese canal de Bogotá, en mis años letras, ya me habían hecho como dos propuestas, eso fue en el 2020, como una en el 2019, después de que pasó el encierro me hicieron otra, pero esos dos programas a mí como que no me llenaban, pues como que... Ah, te diste el lujo de rechazar. Sí, pues, pero... Y efectivamente resultaron ser una caspa. Entonces fui muy visionario. ¿Cómo es que había unos castings muy de gasto? Y llegó un momento donde ya me llamaron y me dijeron, bueno, le tenemos otra y a esta sí, en serio, no le puedo decir que no, y yo, ¿a cuál? Es que a Masterchef, y pues el programa de cocina. Y... No, no cocinaba nada y mi reacción de una, o sea, yo no me di que... O sea, que tan grande era el programa ni nada y no que yo dije, no, pues yo no sé cocinar y aparte celebrity. Y vos llegas y... Están mal de celebridades y él me va a la meter en ese combo. Y... Y ya, entonces yo dije que no. Entonces me dijeron, no, igual lo vamos a volver a llamar porque en serio, es una oportunidad muy buena y yo, no, otra vez voy a decir que no. Y le conté a Chicho y me dijo, pues ¿cómo así que vas a decir que no? Así lo eliminen de primero. Gracias a Chicho fue que... Y como que ahí, yo ya dije como que... Trae ese empujoncito. Ve, sí. Le he hecho una cantaleta de media hora en un taco donde no haya taco ese día, gracias a la movilidad de media. La movilidad de media fue que... No, no había taco yo, pero le he hecho todos los escenarios posibles. Porque es que cuando Fran entró y todos yo creo que le estábamos haciendo demasiada fuerza, yo ahorita le estaba preguntando a Chicho aquí fuera de cámara y le preguntaban si era que allá les enseñaban a cocinar entre capítulos. Como me daban, vamos a comer una cabeza de toro y les vamos a enseñar para que cuando les toquen el programa la sepan hacer. Pero me contaba este mal que no. O sea, literalmente no sabías cocinar. Ninguno de ustedes. O ustedes sí. Ya, no, nada. El gordo es el único que tenía más recorrido en la comida. Ex gordo. De la comida. Sí. Sí, pero pues para comer, para cocinar. En la práctica, para hacerla. Para hacerla, pues yo tenía unos básicos pues y asados, que es lo que menos hace uno en Master Chef. O sea, carne es lo que menos hace uno allá porque requiere más tiempo. Pero ninguno cocinaba así a un nivel que allá había participantes que usted veía cocinar a los dos manos y ustedes decían, no, es lo que estoy haciendo aquí. Pero ustedes por la noche llegaban al hotel y estudiaban, leían. Estaban en videos en YouTube. Aparte porque el algoritmo de YouTube ya cambiaba mucho porque como uno estaba ya medio obsesionado de que no lo sacaran y sobre todo yo que en esa época todavía había restricciones del encierro, entonces no habían teatros abiertos, bares ni nada. Entonces, todos allá, teníamos la misma idea era que no nos podíamos dejar sacar porque era salir a no hacer nada. Entonces, claro, llegaba por la noche a ver videos y eso, entonces ya uno, pues ya todo lo que me salía en YouTube eran recetas, entonces uno iba a poner como, ve, tal, video de metálica. Tal vez quisiste decir risotto de... Instagram, a ver, María, conocí chef hasta armenios. Sí, claro. Oígame, pero ¿qué fue lo mejor para cada uno de estar en esa experiencia? Aparte el reconocimiento de haber jalonado también las carreras un poquito, ¿qué fue lo mejor? Las amistades, el hecho de aprender a cocinar. A mí particularmente me emocionó mucho fue como demostrar, es que cuando yo llegué allá le decían o no mucho, como, acá Hassan dejó la vara de su... Aquí Peter Albeiro se ganó eso y no es que, no, es que ninguno como ellos dos y como que uno ahí calladito, como que bueno. Entonces, yo no quise ver las otras temporadas para uno no contaminarse, ah, este mal le funcionó eso, entonces también lo va a hacer, sino no voy a ir a hacer yo. Entonces, me pareció muy bacano que siendo uno mismo, porque sobre todo que el programa da la posibilidad de que fuera improvisando. Entonces, como que demostrar que si se caía algo, hubo un avión comentario para eso, presentando un plato, entonces como que me divertí mucho porque no era, ay, ese chiste está muy bueno, corte y ahora grábelo con la otra cámara, sino lo que iba pasando en el momento y en eso era donde yo me sentía, bueno, en la cocina... En la cocina no, en la cocina de cena. Y ahora seguís cocinando. Mucho, mucho. Y para Chicho, ¿qué fue lo mejor para Chicho? Te voy a decir una cosa, que puede sonar en frase de cajón, pero la gente, después de salir, la gente es increíble. Lo más loco que yo he vivido de parte de mi carrera, de cuenta de mi carrera, fue después de Masterchef, es que nosotros hemos ido a sitios donde nunca pensamos ir, gente en sitios donde yo, en Cuba, me pidieron una foto, pero no eran turistas, era gente de Cuba. Pero ¿dónde lo vieron? Me decían, vimos el programa en Telegram y te vimos y nos vieron, nos vieron en una plaza en Cuba y se tomaron una foto de unos cubanos. Eso no puede ser cierto. Eso no puede ser verdad. Y el cariño de la gente y la gente realmente termina diciendo que es como realmente fan y que sufría con uno cuando uno estaba cocinando. Lo más bonito fue la gente y el cariño después de... ¿Y a Diane, qué le pareció lo más chévere? Por un lado eso, sobre todo porque me di cuenta que mi público son las... las sub-70. la señora más o menos, la señora súper cariñera, pues. Pero por otro lado que yo no sabía que yo tenía algún talento para la cocina. Ah, ok. También llegaste perdido. Porque yo no sabía absolutamente nada. ¿Cuál fue tu plato estrella? ¿Tu plato estrella cuál fue? Yo hice uno, una baklava, que es un postre como turco, árabe, que vi por Instagram y que nunca había hecho en la vida y entonces nos dijeron, tienes que hacer este postre emocional, contar una historia y yo competí con Nela que era para mí la mejor cocinera del programa e hizo un chupe peruano que su madre en el lecho de muerte le dictó la receta. O sea, no había cómo ganarlo. No, y entonces yo hice y yo con una receta que había en Instagram hacía dos días. Que no tenía ninguna historia. No, yo me tuve que inventar la historia. Entonces yo pensando a quién mataba, pues, porque, o sea, en ese nivel y después me inventé como que no, que con mi novia nos habíamos comido eso, bla, bla, bla. Y ese fue tal punto ese plato que Rauch, que es judío, dijo, yo voy mucho a Jerusalén a comer baklavas y esto me recuerda y esto me recuerda a ese lugar. Oye, qué chilipas. Qué increíble. Qué enredete y nosotros qué socios. Y tu plato es estrella, Chicha. Yo creo que mi plato estrella fue el postre de la final, que era un postre que también vi similar en Internet y los chefs que me habían ayudado, sobre todo Trillos, Trillos, el chef del Hilton me ayudó mucho a interpretarlo diferente. Entonces era una copa, abajo tenía un mousse, que es como una crema de praliné, que es... No, 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 eso está... El praliné es... Todos en sus casas. No, no, es muy fácil, el praliné es... Mazamorra con praliné. Es caramelo de maní. Ok. Caramelo de maní y toda esa grasa que sale se hace en un mousse y arriba tenía maracuyá, galleta, brownie y lo rematé con chocolate y caramelo salado. Mejor dicho que de la inicia. Pero total. Cada cucharada son dos mil calorías, pero pues bueno. Aleja, estamos preguntando mucho en redes que cuál de los tres, que honestamente cuál de los tres cocina mejor. Están preguntando mucho a través de Adrián. Mi voto, Adrián. Sí, pero mi plato estrella, ya me acordé, en la final. Pero estrella fugaz. El plato de la final fue muy bueno, le faltó si no cocinarlo, de resto. Me quedó un poquito crudo el cordero. Oígame, pero chévere que los tres no hayan ganado porque puede haber... Ganaría la amistad. Ustedes no ganaron, yo sí gané, muy duro. Por eso esperamos que Vicky tampoco. ¿Qué haces? Vicky precisamente. Bueno, todo esto dio idea a un nuevo show que ustedes están haciendo que se llama Oído Chef, que es tal vez la frase que más vemos en ese programa. ¿De qué se trata ese show? ¿Cómo va a ser? El show cuentaba básicamente como las memorias y lo que pasó, pues la versión de nosotros de muchas cosas que no salen en el programa y como ya se venció la cláusula de confidencialidad, entonces como que estamos felices. Ya no nos pueden meter presos por eso, entonces vamos a ir a contar allá y porque también la gente le enriquece uno mucho la rutina con las preguntas que hacen. Ve y eso de allí que no sé qué y cómo hacen con la comida es un show donde la gente abiertamente puede participar. No, 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 sino que la gente siempre que lo ve uno en la calle le pregunta a uno cómo ve y eso sí es verdad y el tiempo, entonces como que toda la rutina es resolviéndole muchas de las inquietudes que tiene la gente. Y nunca nos regañaron en la calle como Chicho, ¿cómo no buscamos de hacer ese? La señora, la señora, la señora bravísima, bravísima, así en la calle, ¿usted por qué demora tanto? Yo señora, pero disculpe, ahora yo fui el único que estaba al aire el programa mientras yo estaba grabando, entonces yo salí a la calle y el programa estaba en ese momento, claro, y salía en Bogotá y las señoras muy apasionadas, muy apasionadas, pero Chicho, por Dios, ¿cómo no va a eliminar a Isabela? Me decían mucho eso, que pero ¿por qué no elimina a Isabela? Y no sé que Isabela le llevaban la mala, la remala le llevaban, entonces fue muy loco, pero de eso también hablamos en el show y gracias a la gente, si es verdad lo que dice Frank, la gente hace la gran parte de todo. Ha nutrido el proceso de escritura. A mí me pasa es que las señoras me ven con amor y desilusión al tiempo. ¿Cómo es eso? Y luego me pegan, yo como te hice de fuerza, yo como te hice de fuerza, y vamos a decir otra cosa importante, puede que sean las últimas funciones que hagamos en Medellín de hoy. En teatro grande antes de irnos a una gira en Estados Unidos. ¿Para ir a Estados Unidos con el mismo show? Exactamente, claro. Porque es que sabes que MasterChef se lo ven mucho en Centroamérica, en todos los shows tiende a ir gente de Honduras, mexicanos, entonces se nos amplía un poquito más ir a vender en dólares. Es muy bonito. Sí, sí. A retomar a los 600 millones que perdimos. Porque me da la cuenta de ese pendiente de los 300 millones. 600 millones. Pero yo no sé si ustedes vieron que justo cuando lanzamos la boletería en Estados Unidos bajó el dólar, porque nosotros somos de los que lavamos el carro y llueve. Así es sencillo. Sí, porque hubo un momento que estuvo a 5 mil. Sí, estaba... Yo a Francia y ya está 3 mil 800. 4 mil 800 y está 3 mil 800, ¿ahora qué vamos? Pero bien, vamos con Moral. Pero para allá va. Sí, vamos allá. Y a Chondra ¿Cuánto tiempo sale uno y después el otro salen los tres al mismo tiempo? Entre hora y... ¿Dos horas? Sí, dos horas. Dos horas salimos juntos, hablamos, hablamos con la gente, improvisamos 30 minutos al principio. Improvisamos 30 minutos. Sí, hablamos con la gente también. Nosotros siempre, desde hace 9 años estamos hablando con la gente, salimos, bajamos al público, hablamos con personas, regalamos cosas también ahí entre la gente. Después nos volvemos y sale cada uno a hacer su rutina. Ok. Y al final pues nos despedimos juntos. Y obviamente hay una evolución después de tantos años. Yo recuerdo, me parecía bien particular, yo recuerdo el barricito donde pronto en medio de las risas la miradita como sigue tal cosa. Y yo decía, pues claro, muy normal, es que cómo hace uno para memorizarse una rutina de tanto tiempo. Muy difícil. pero ya están muy pro, ya no miran, ya tenemos un teléfono. Ya la edad no nos dejaba. Es una cosa que no hay por qué saberla, es que nosotros usábamos el papelito porque nosotros hacíamos un ejercicio que muy poca gente que hace stand-up o que hacía en esa época era estrenar cada 15 días material. Nosotros teníamos material nuevo. No repetía material que es algo muy común que hace una rutina. Es lo normal. Entonces el material nuevo y aquí cuántos programas hicimos, por Dios. Entonces se empezaban a cruzar los cables y Jorge nos decía, bueno, ustedes ya dijeron eso y nosotros, pero cómo es que ya lo dijimos, lo dijimos aquí, lo dijimos en el teatro. Entonces el papelito nos ayudaba a ir por el buen camino. Oígame, pero si Jerry Seinfeld hizo un show de sus mejores chistes desde los 70, usted puede recaucharlo de la piedra del peñol o de la... Lo de la campanita que me pareció gracioso. Estamos trabajando en eso, Alejo. Sí, Claro, es el sueño de todo. Con ella te puede hacer la canción. No, yo les tengo que decir que el chiste, yo me he reído muchísimo, pero la única vez que yo he... A mí se me ha salido líquido por la nariz fue con Adrián. ¿Cómo? Porque Adrián contó un chiste, contó pues una, no sé si se le dice rutina, así este que... Contó la historia de cómo salvaba por la campana que a uno le amarraron aquí y si uno se despertaba en el ataúd pues sonaba la campana y lo sacaban a uno. Porque cómo fuera que a uno lo enterraran con un celular. Y entonces llama la mamá, mamá, es que yo no morí. Y yo... pero mi hijo, es que ya pagamos el entierro. ¿Qué es? Ya está mañana. Ya no lo tenía en la memoria. No me acordaba de eso. ahí está. Ahí lo tiene. Bueno, chicos, entonces recordemos otra vez, fechas, este viernes, este sábado, ¿dónde conseguimos boletas? Viernes y sábado, 19 y 20, vayan, quedan boletas, quedan algunas boletas. Es muy bonito decir algunas porque pueden ser una o dos mil. El apuro completo. No, no, pero muchas gracias a toda la gente que va a ir. Ya van casi, más de 15 mil personas han visto el sábado. Qué maravilla. Y vamos a estar en la Universidad de Medellín, viernes y sábado, la boleta es en etiqueta blanca y en las redes sociales de nosotros, en las historias, en el link de la biografía. Nosotros vendemos por debajo por si nos quieren no hay ventajos. Por el día. Vamos garantizado, de verdad, vamos a pasar muy bueno, hemos disfrutado mucho y de hecho, cada vez que hacemos las funciones vamos recopilando cosas como dice Frank. Entonces ya está todavía más acercado. Exacto, sí. Hicimos en Medellín, en Cali, en Bucaramanga, en Bogotá, Pereira, y próximamente a Estados Unidos para la gente que se está viendo por allá. Entonces vayan, vayan, vayan. Chicos, gracias. Ustedes les vamos a regalar boletas porque usted les regale a la gente. ¡Ah, gracias! Me parece espectacular.